ok vamos a la sexta perdón séptima séptima misión a ver servero no vamos a la siguiente víboras o vamos a tener las víboras ok vamos a las víboras misión número 7 menas 15 estamos en las coordenadas del objetivo aseguren al vip y vayan al punto de evacuación Adven ya sabe que estamos aquí así que su posición no está oculta para la extracción bueno a ver tenemos 28.250 puntos máximo y obviamente tenemos aquí el resto de puntajes vamos a ver y tenemos tiempo y turnos wow o sea las dos cosas a la vez ya con el tiempo era más que suficiente el estrés ahora con turnos déjate de jodir déjate de jodir ¿por qué me haces esto? ¿cuántas víboras tenemos? cuatro la víbora se enrosca en una fuerza inhumana capaz de agarrar y aplastar a un enemigo humanoide el veneno y tirar con la lengua ok no hay nadie cuidado con ese con este de aquí ¿no? me tira una granada y me revienta todo si estoy juntito así que debo salir de aquí no es que si me subo capaz que me dispara así que prefiero esconderme 73 parece que le destruyo si le destruyo la armadura podría ser interesante acabar en este turno con ese tipo de atrás porque me va a hacer bastante daño a ver si este le pega trataré de matarlo bueno le quitamos una armadura esta serpiente no está bien puesta aquí la doctora la ponemos atrás la escondemos en una anterior misión casi me matan al vip casi me lo matan el problema es ese no puedo a ver no lo voy a matar necesitaría 3, 6 no, no lo voy a matar necesito otro turno voy a esconderme si me pongo aquí tal vez me tire la granada me pongo acá me pongo acá me tira la granada no, es que por todos lados me va a tirar la granada déjame ver si bueno, acá no creo estoy muy lejos eso creo bueno vamos a arriesgarme a ver que sucede claro yo lo uso yo lo uso y ese tipo no pega una no pega una no le pega a nadie ellos lo usan le pega a todo a todo lo que se mueva crítico bien crítico es que las vibras también son de plastilina las vibras son de plastilina y no no pegan creo que la prioridad es el tanque ese bien acabalo bien ok que me preocupaba el zen pero ahora me queda este de aquí que lo que puedo hacer lo siguiente 97% ok listo podemos avanzar nuestro escuadrón de víboras ya tuvimos un escuadrón de puros berserkers buenísimo esos berserkers estunean pero aquí las víboras son de plastilina realmente son frágiles tenemos que llegar allá 10 turnos cuidado cuidado que tenemos turnos cuidado que tenemos turnos lo bueno que las víboras pueden pueden bajar y saltar y brincar y llegar a lo más alto brincando a ver esta chica que se ponga aquí bueno pasamos esto ya no hay nadie no hay nadie estamos aquí estamos a nada la doctora podría yo subirla por aquí por este conducto y la la llevamos hasta allá bien bien veamos veamos espérate ahí ay tú estás herida tú no era la que quería mover las heridas son esas ya ya las que están heridas son esas esta está intacta nueve turnos si llegamos con los turnos me parece que si lo podríamos lograr creo bueno no hay nadie tranquilo Brafford tranquilo no me no me no me no me no me desesperes que ya de por si tengo el estrés del tiempo y de los turnos ya no me metas más estrés tengo que ir despacio porque no me puedo confiar siete turnos sería ¿no? estamos con ocho a ver no no aparece nadie bueno entonces me voy para arriba me voy para arriba no hay no hay nadie que raro deben estar aquí adentro por eso que no me han visto a ver a ver doctorcito usted suba usted la que la prioridad no no hay nadie no hay nadie ojalá 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 no salgan cuando ya tenga el último turno todo en sigilo aquí aquí es más que metal gear aquí nosotros en sigilo nada bueno doctorcita váyase supongo voy a perder puntos porque no he matado a todos los personajes pero ya la misión está completa misión está completada pero igual no voy a no voy a desesperarme por si acaso aunque si llego me parece que si llego si si llego me voy me voy a ver a ver a ver a ver nos vamos nos vamos nos vamos chicos misión limpia ya está misión misión facilita cuántos puntos sacamos a ver tiempo restante solamente ocupamos 7 minutos misión cumplida misión cumplida gracias vamos a la siguiente misión pues ya no la anterior fue muy fácil vamos a la siguiente a ver víboras vamos con cegadores ok alcantarillas cegadores enemigos enemigos ciónicos oh interesante misión número 8 vamos para allá si no hacemos ruido no nos verá 1-5 hemos encontrado un depósito de datos de adven cerca de su posición hay cargas autoexplosivas en el objetivo desactivenlas y extraigan el paquete antes de que su contenido resulte destruido bueno a ver vamos a empezar la misión número 8 pero antes de eso les recuerdo que si les gusta el contenido por favor suscríbanse y denle un like denle un like al video para seguir subiendo más contenido de XCOM 2 y más adelante haremos una campaña más referente a este juego a ver 39.750 aquí aquí va a haber bastante pelea porque si me están dando tantos puntos es porque va a haber bastantes bajas ok bajas enemigas bueno empezamos 7 turnos que desgracia wow una oleada de cegadores una vez quise grabar bueno quise grabar si exactamente quise grabar un grupo de cegadores porque ya en la campaña original ya grabé un equipo de puros de asaltos puros granaderos puros especialistas bueno ahí están los sectores puros especialistas que más creo que también hice grupos granaderos ya dije ah de francotiradores también hice un grupo de francotiradores de los de los sparks también hice mi vida está en sus manos pero nunca pude hacer un grupo de cegadores bueno aquí está el video aquí está el video de los cegadores aunque no están bien subidos realmente están pobrecitos no están a tope como yo los tenía no están a tope puede haber esas cositas para derrumbar ¿verdad? debe haber no veo esas cositas para aumentar los turnos creo que puedo como estoy estoy en oculto voy a avanzar un poquito este mapa ya una vez la enfrenté ya ahorita que me acuerdo o sea no el el reto sino el mapa el mapa ya creo en la campaña me acuerdo de este mapa creo que fue uno de los primeros mapas que estuve en la campaña de warros de Chosen bueno acá tengo otro ¿cuántos tengo? 3, 4, 6, 7 confío en usted 7 cegadores no 8 se me pierden los números confío en usted bueno a ver no se vayan chicos no se vayan espérenme ahí no se vayan que ahorita ahorita los reviento esto es a ver esto está abierto ok voy donde se me ordena ahí hay otro cuidado ay no llego no llego a ponerle la Claymore voy donde me necesitan déjame ver si le pongo es que no voy a llegar no voy a llegar voy a tratar de matarlo aquí no puedo hacer no puedo hacer emboscadas recuerden que si están en sigilo no van a disparar así que eso hay que tener en cuenta me muevo conforme las órdenes a ver te picó te picó la espalda uy qué lindo no se fue revelado dice ¿quién me pegó? ¿quién me pegó? mejor me voy literal mejor se fue mejor se fueron dijeron que aquí no me pegan volk dice que tengo que obedecer estoy a su servicio allá están los demás allá están los demás un códice dos sacerdotes sin demora sin demora sin demora sin demora sin demora dele de fresa entonces sin demora no aquí no me voy a poner porque tal vez se me acerca mucho y me ve bueno ya no puedo subir porque me puse justamente en la escalera lo haré rápido están locos no saben ¿quién le pegó? dicen ¿quién me disparó? ¿quién fue? ¿quién fue que me disparó? uy no 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 ay quédate 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 ya listo a ver qué hacemos la Claymore hay que usar la Claymore definitivamente tengo que llegar allá este está muy cerca a ver ¿quién puede usar la Claymore? alguien que esté un poquito lejos por ejemplo este la presa no tardará en caer a ver qué hacen chicos el código obviamente se clona ese Coise se quedó ahí como que diciendo ¿quién me pegó? no lo veo voy a recargar y disparo ya me vio sin concesiones ah me vio visible ya estoy visible pero solamente uno y justamente disparé el que estaba más atrás así que tampoco es que sea muy malo ¿quién está allá? ¿quién está allá? ¿quién es ese? ah otro otro sacerdote a ver qué puedo hacer puedo acercarme quiero acercarme para ver si le pongo la granada la Claymore no no les puedo poner la Claymore recuerden la Claymore tiene una distancia de 3x3 y no les llego está justamente separado más de 3 puestos no llego así que por gusto la Claymore a sus órdenes comandante ahí si me ven los dos ya está visible me quisiera poner aquí corro el riesgo que me disparan después pero ¿qué tiene este? Claymore metralla este es más amplia si este es más amplia uy este señor tiene que irse más adelante me reposiciono claro esa Claymore está dopada esa Claymore está dopada esta no este es de pobres esta Claymore también entonces están algunos con Claymore fuertes este no este está con Claymore común por aquí está un sectoide aquí atrás así que no me puedo confiar ok el único que tiene Claymore a distancia es ese de ahí perdón la Claymore más fuerte cinco turnos cuidado que tenemos turnos me viste sí ah claro el único que me podía ver cierto cierto me había olvidado uy no no dispara 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 uy no lo vio bueno no me importa yo voy contra estos estos de acá me preocupan más se la puedo poner ahí y más allá se la puedo poner y los cojo a los tres me muevo conforme a las órdenes uy los cojo a los tres ahora esperamos bueno bueno chicos que se arme la fiesta a uno lo maté de una. Creo que le explotó algo. Algo estaba ahí que le explotaba. No, es que se tenía bastante vida. Claro, tienen diferente tipo de... Tienen diferente vida. Ya, ya. Igual sigue en sigilo. No puedo hacer nada. Ah, ya me vio, cierto. Bueno, no hay problema. Ese de ahí te revienta hasta la pared. Bien, este no se reveló. Me falta uno. Bueno, me faltan tres. Ok, espérate. Estas están sin armas. Lo malo. Están sin armas. Bueno. Uno me preocupa. Pero están ocultos todavía. Entonces no creo que le vayan a disparar. Este de aquí que está descubierto es el que me preocupa. Pero están ocultos. A sus órdenes, comandante. Y estas también están ocultos. Así que tampoco... Estoy recargando. Va a tener problemas. Y esta... No los ve. Si no, les pegaría. Me reposiciono. No, no los veo. Lo veo todo. Mi vida está en sus manos. Cuatro turnos. Cuatro turnos. Todavía falta. Estos cartuchos los he cargado yo. Bueno, a ver. Veamos. Estaba en éstasis. Me quiere controlar. Y me controlo. No. No. No colaboraré. Sí lo vas a hacer. Un día de estos me va a nadar. Lo va a bufar. No recuerdo. Menas 1-5. El reloj está en marcha. Ese detonador no va a esperar. Ya voy, ya voy, Brafford. Tranquilo. Vayan al depósito y desactivenlo antes de que se acabe el tiempo. No recuerdo que si mato a éste pierde el buffo, ¿verdad? No me acuerdo. Pero bueno. Lo voy a matar igual. 70%. Me fallas 70%. A ver, tengo que matar a éste de aquí que me está controlando. Obviamente. Voy a matar entonces al sacerdote. Debería morir. Exactamente. Debería morir. Cuando se conectan, se muere. Estaba conectado. Entonces me queda este animal de acá. A ver, quiero a alguien que le dé duro a este tipo. A ver, quiero a alguien que le dé duro a este tipo. Pero a alguien que no esté... Este podría ser. Si no le pega, igual tengo al otro. Listo. Saludos de parte de Volk. Voy a llevar a este porque está en sigilo, ¿no? Hasta acá. Mi vida está en sus manos. Ajá. Voy a esperar el siguiente turno. Puedo acercarme igual porque no voy a activar ese aparato, pero... Volk dice que tengo que obedecer. Cubridme. No, esta no. Ah, sí. Puedo ponerme en sombra. Que comience la cacería. Cubridme, estoy recargando. Este equipo de cegadores es roto. Aunque tuvimos ya una misión con cegadores, ¿se acuerda? Que teníamos cegadores y un septópodo. Bueno, tal vez ahí me cogió de sorpresa. No los utilicé bien y por eso me mataron a uno. La vigilancia es algo nato. Pero ahora como que ya los veo más fácil, parece. Voy donde me necesitan. Puedo acercarme sin problemas. Voy donde se me ordena. Acá hay otro. Acá había otro equipo en el lado derecho. El fuego se está descontrolando. ¡El fuego va más! Por aquí había uno. Sí, me van a ver. Yo primero voy a usar la Claymore. Porque me van a ver de ley. Así que prefiero agarrar los que están así desprevenidos. Coloco un explosivo. Y los reviento ahora. Bueno, uno quedó en éstasis. O mantenido creo que está. Sí, está mantenido. La peste de Aztec es inconfundible. Y no se clonó. No, está bien. No se clonó. ¿Sabemos la contraseña? Ay... Bueno. 4%. ¡Casi! Casi llega. 4%. Bueno, misión completa, ¿no? Esa es la parte de la misión. El bocín está a salvo. Toca eliminar a todos los objetivos. He obtenido el objeto. Menas 1-5. Estado confirmado. Las cargas están desactivadas. Y el paquete a salvo. Eliminen al resto de enemigos cerca de la zona de operaciones. A sus órdenes, comandante. Vamos a pegarles arriba. Ahí va. Hola. Recuerden que las alturas les dan... No recuerdo si es 10 o 20... No, 10% de... De precisión. Ya no podemos escondernos. Falta ese, pero ese está en mantenido. Pero aquí vi a otros. Yo los vi. Aquí vi a otros. Así que me voy a acercar. Por este lado, como está oculto este. No, no los ve. O fue una ilusión óptica. Pero yo los vi. Yo los vi. Es que yo los vi. Así. Con el rabillo del ojo. Hay mucha distancia. Sí, muévete, muévete. Marchando. Empieza mi guardia. A ver. Obviamente se sigue a mover. Ya, eso es lo de menos. El éstasis no causa daño. Antes en ocasiones se la puede utilizar bien. Puede hacerse unos combos con ese éstasis. Ahí está. Yo dije, yo los vi. Yo los vi. Yo los vi. Pero ahí estaban. No, no, es que no me puedo poner en sombra. La trampa está puesta. Ay, ¿es en serio? No, no les puedo pegar. O sea, me hace poner la trampa. La Claymore y no le puedo pegar. No, no me ve. No me ve, ¿verdad? No, no, no me ve. Estamos bien, no me ve. No, este equipo es roto. Este equipo está roto. No los ven, ¿no? Ni me han tocado. A ver, ¿me tocaron? No me han tocado. Creo que me... ¿Cómo es que se llama? Me... Se me fue la palabra. Me controlaron. Mala puntería, chico. Mala puntería. Tienes que reabastecerme. Tienes que reabastecerme. Necesito otra Claymore. Voy donde se me ordena. Ponla. Oye, 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 oye. Es en serio. No, no la puedes poner. Eh, oh... Ahí, ahí. Ya iba a decir que no la puede poner. No, tú no. Tú. Ay, carajo. Ale, que no lo mato. Una foto. Bien. Me queda poca munición. Ah, no me reveló. Bueno, ya, yo creo que es lo de menos porque ya estoy... Ya estoy terminándola. Y no lo veo. Y no lo veo. Es en serio. Y no lo veo. No dejaré que pasen. No lo vi. Porque lo hubieran matado. Se están moviendo por el lado. Nuestro blanco no está a salvo. Ya, acábalo. Me va a hacer daño. Me va a hacer daño. No puede pasar. No. No me hizo daño. Rápido, rápido. Voy. Y esto es todo. Ah, es cierto que se pone mantenido. Ay, con su tontera he mantenido. No los perderé de vista. ¡Danme tiempo para recargar! Debió haberlo matado. Inante. Voy. Ahora el problema es que se ubicó en mantenido. Y va a tener otro turno. Y si no se mueve, me va a pegar. Confío en usted. Bueno, es que esta no va a pegar, ¿cierto? No los perderé de vista. No pasará nadie. Lo veo todo. Lo veo todo. A ver, el último turno. Listo. Por los cegadores. Ah, buenísimo. El tiempo. El tiempo sí nos bajó bastante. Menas 1-5. Estado confirmado. Todos los enemigos han caído y la zona es segura. Menas 1-5. Estado confirmado. Misión cumplida. 31.000 de 39.000. Bueno, es que no fue una misión difícil. Realmente los cegadores están rotos. Bueno, vamos a la siguiente misión. Misiones. Misiones.